anteriormente hablé de color grading en capco pero qué pasa si te gustó lo que hiciste te gustó ese color básicamente en tu canal va a ser de esa misma dinámica de color o simplemente ese es tu estilo de color y tú dices contra de volver a hacer otra vez volver a hacer otra vez volver a hacer otra vez bueno te vas a realizar eternamente como todo un pro pero si yo te dijera que también lo puedes guardar después que terminaste a hacer tu color green tú puedes guardar es un príncipe y tenerlo para tu próximo proyecto en este mirante un enseño ya tenemos nuestro color deseado ya tenemos todo sediado asegurémonos que estemos login en capco que tenemos registrado no puede hacer cambiado o simplemente te registrar regular ya viendo que tenemos nuestro color deseado como dije anteriormente venimos a esta área aquí dice save preset le vas a dar ahí una vez que hace eso vas acá arriba a adjustment de esta área de la derecha de la izquierda perdón busca preset y ahí vas a estar guardando lo que ya habías generado pondrá tu ejemplo si yo creo que este príncipe ponerlo encima de este color que ya había trabajado vas a observar que cambian un poco obviamente el vídeo en la parte de color ves aquí está mi color regular espero que te haya gustado este vídeo y si es la primera vez que nos visita simplemente algo que quieran es suscribirte darle a la campanita de la equipe y como siempre digo todos ustedes sigue creando